El aislamiento preventivo obligatorio y la declaratoria de emergencia sanitaria. El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo, este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. Segundo mensaje que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy, la emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país, como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo. Y hay un tercer mensaje muy importante que quiero compartirles a ustedes. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición, y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores. Y por supuesto, reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Pero, ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio con controles de aforos, con protocolos. Y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. Ministra de Educación informa que continuarán las clases virtuales hasta el 31 de julio. Inicio por colegios públicos. En colegios públicos, acorde además al decreto 660 que emitimos la semana anterior, nos da todo el marco para la flexibilidad en el calendario escolar. ¿Y esto a qué se refiere? Que los meses de junio y los meses de junio estableceremos con cada una de las secretarías trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para prepararnos para a partir de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, con todos los protocolos, con todo el cuidado, tener un modelo que él mencionó. Este modelo se llama alternancia y es un modelo que significa en términos muy sencillos, presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y ustedes se preguntarán por qué, porque me van a oír repetir este término frecuentemente. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Piensen que activar el sector educativo, además de este amor y trabajo de los maestros, es pensar en el impacto en el transporte, en los horarios de las distintas cohortes, en las dinámicas de cada municipio. Entonces, todo esto, señor presidente, vamos a iniciar a trabajarlo con los secretarios de educación, que de antemano nos han venido planteando diversas estrategias y que al protocolo que tiene el ministerio, desde mañana comenzamos a robustecerlo y nutrirlo con la actividad de cada una de las regiones. Colegios privados, que también obviamente necesitan claridades en esta información. Los colegios de calendario B, ustedes saben que ya están, quienes cursan en calendario B, colegios privados, están por terminar ya su año escolar, entre finales de mayo, principios de junio, es decir, terminan su año escolar con trabajo en casa. Y retornan, según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado, de protocolos, de distancia social, cuidado y demás que incorporaremos en los protocolos. Colegios privados de calendario A, la misma referencia que mencionaba el señor presidente, junio y julio, trabajo en casa y nos organizamos también con estos calendarios para a partir de agosto tener las distintas aprobaciones por parte de las entidades territoriales. Y finalizo con educación superior. Mencionaba el presidente, y esto lo hablábamos con los rectores de públicas, privadas, de instituciones técnicas y tecnológicas, era clave con los protocolos del caso activar los laboratorios de práctica. ¿Para qué? Para poder terminar los semestres que se venían cursando con trabajo en casa. Aislamiento preventivo para los adultos mayores se prolonga hasta el 30 de junio. Nos han recomendado los expertos, y yo quiero enviar aquí un mensaje humano desde el corazón, que los mayores de 70 años hasta el 30 de junio sigan permaneciendo en aislamiento preventivo, pero con un elemento adicional que lo estará elaborando el Ministerio de Salud en los próximos días, y es dar unas pautas para que entre el primero y el 30 de junio empecemos a permitirles a las personas mayores de 70 años poder tener algo de espacio exterior, con todas las precauciones, con todas las limitaciones y obviamente con todo el apoyo de las autoridades locales. Lo preferible sería que las personas mayores de 70 años permanezcan en sus casas. Sabemos que este ha sido un espacio muy doloroso e incómodo para muchos de ellos, pero estas medidas las estamos tomando pensando en su protección y en la salud. Estas son las medidas de carácter obligatorio que deben seguir los colombianos. Estas son las medidas de carácter obligatorio para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. Las actividades que sean susceptibles de ser realizadas mediante trabajo virtual, teletrabajo y trabajo en casa deben permanecer en esta situación. En el sector público, el 80% de los funcionarios permanecerá en virtualidad. Debe haber una ampliación de los protocolos de bioseguridad generales y sectoriales expedida por el Ministerio de Salud. El uso de tapabocas es obligatorio en lugares públicos. Se recomienda a los ciudadanos usar medios alternos al servicio público de transporte, tales como bicicleta, moto, vehículos particulares, máximo tres personas, o en caso de verse obligado a hacer uso del servicio público, preferiblemente optar por el taxi. Los horarios de ingreso deben estar diferenciados por sector. Debe haber un debido control en las empresas para evitar aglomeraciones al ingreso, a la hora del almuerzo y a la salida de los empleados. Quienes llegan al país procedentes de vuelos humanitarios deben permanecer en cuarentena. Recuerde que es responsabilidad de todos seguir los lineamientos para cuidar la salud de los colombianos. El gobierno nacional anuncia restricciones durante el aislamiento inteligente. Las siguientes son las restricciones que se mantienen en municipios con y sin afectación del COVID-19. Adultos mayores de 70 años y personas con comorbilidades permanecen en aislamiento inteligente obligatorio sin salir de casa. Transporte intermunicipal terrestre y aéreo no podrá operar salvo para abastecimiento. Los vuelos internacionales permanecen restringidos mientras dure la emergencia sanitaria. Además se restringen las remodelaciones inmobiliarias, bares, discotecas, billares, casinos y bingos. Los deportes de contacto, eventos deportivos, eventos recreativos y todo aquello que genere aglomeraciones. Al igual que piscinas, gimnasios, spas, sauna, turco, actividades sociales en sitios públicos y privados. Las plazoletas de comidas en los centros comerciales. Restaurantes en dichas plazoletas solo podrán operar para servicios a domicilio. Parques públicos, parques de diversiones y temáticos. Restaurantes de forma presencial. Servicios religiosos, cine y teatro. Presidente Iván Duque da balance de casos de COVID-19 en el país. Hoy se realizaron 6,158 pruebas. Se registraron 640 casos positivos. Y tenemos un registro para el día de hoy de 21 personas que han fallecido por cuenta de esta pandemia. Nuestra solidaridad a esas familias, nuestras voces también de consolación y por supuesto de acompañamiento en estos momentos de dolor. Tenemos a la fecha realizadas en nuestro país 208,046 pruebas, de las cuales 191,111 han sido descartados frente al COVID-19. Se han registrado a la fecha un total de 16,935 casos positivos, de lo cual quisiera recalcar que 15,119, es decir, el 89.28% de esos casos se encuentran atendidos en sus casas. En hospitales tenemos 1,004 personas, lo que equivale al 5,9%. En unidades de cuidado intensivo tenemos 176 personas, lo que equivale al 1,04% de total de los casos positivos. Y se han recuperado a la fecha 4,050 personas. Sigue creciendo el número de recuperados en nuestro país. Llamado al autocuidado y la responsabilidad colectiva. ¿Cuánto tiempo nos toma ser responsables con nuestras vidas? Lavarse las manos cada 3 horas, 30 segundos. Ponerse el tapabocas, 5 segundos. Conservar la distancia física, 5 segundos. Desinfectar los zapatos al llegar al trabajo o casa, 10 segundos. Si no tiene permitido salir, tomar la decisión de quedarse en casa, 2 segundos. Son solo unos segundos. O no cumplir las normas y darle la bienvenida al coronavirus. Cuidemos nuestras vidas. ¿No es por un buen tiempo? ¿Ahora no es el pasado? O no cumplir las normas?